Bienvenidos a todos, hoy es jueves de Perashah Tashavua, vamos a ver un poquito de la Perashah de Bereshit que es el comienzo de la Torah y los conceptos esenciales del judaísmo están aquí en relatos extraños para el lector tal vez hoy en día no los vemos como extraños porque estamos acostumbrados y no sabemos las historias pero si nos ponemos a analizar un poquito va a haber cosas que se nos van a parecer un poquito raras vamos a empezar con los tres pecados capitales toda la Torah está en segundo plano cuando se trata de la vida humana si uno tiene que elegir entre vivir o violar la Torah tendría que violar la Torah para continuar viviendo eso aplica en el 99% de las leyes hay 613 mitzvot en la Torah tienes que quitar 610 con tal de seguir viviendo si alguien lo aleno fuera amenazado y le dijeran oye o comes cerdo o te mato pues tú dices como cerdo Shabbat viola Shabbat o te mato viola Shabbat 610 preceptos se empujan hay tres que no ¿cuáles son los tres que no? lo que es la idolatría si a alguien le dicen tienes que negar a tu Dios y adoptar otra religión como pasaba en épocas antiguas o te matamos el tiene que decir yo no puedo abandonar mi religión si le dicen mata a alguien o pierdes la vida el tiene que decir yo no puedo matar a nadie no puedes matar para continuar con vida y la otra es las relaciones prohibidas si alguien tuviera esa elección le dicen o cometes adulterio o te matamos él va a decir yo no puedo cometer adulterio tres pecados que tienen prioridad ¿estamos de acuerdo? esos tres están en esa perasha no a simple vista pero si analizamos un poquito más están los tres ¿por qué? el primer pecado de todos el de Adán y Javá la primera pareja de la tierra tienen una indicación no pueden comer del árbol del conocimiento todos los demás árboles ahí están llega la serpiente que es la representación del mal en el mundo y le dice unos argumentos a la mujer para convencerla de comer ¿cuáles son los argumentos? dice la Torah la serpiente le dice a la mujer no creas que si comes de ese árbol vas a morir como te dijo tu marido en nombre de Dios eso no es verdad Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como dioses se van a convertir en dioses y por eso Dios no quiere que coman porque dice Rashid que según la serpiente Dios se hizo de ese árbol y se hizo Dios y no quiere competencia y por eso les prohibió a ustedes consumir de ese fruto y la mujer creyó en sus palabras así dice Rashid le parecieron correctas le creyó y entonces comió y le dio al marido entonces aquí ya estás cayendo en el pecado de la idolatría el pensar que yo puedo llegar a ser como Dios y si como tengo superpoderes pues es el pecado de la idolatría luego tenemos Caín y Hebel en la misma perasha de repente Caín el hijo de Adán el mayor hacer una ofrenda al creador del mundo su hermano le copia la idea pero la mejora Caín no eligió los mejores frutos Hebel eligió el mejor regalo a Caín le rechazan su ofrenda a Hebel se la aceptan y entonces Caín en un episodio de mal manejo de emociones porque estaba decaído de que Dios no le aceptó llega a asesinar a su hermano ya tenemos el segundo pecado que es el asesinato y al final de la perasha nos dice la Torah que el hombre empieza a reproducir ya en vez de hacer solamente individuos por aquí por allá ya se está formando la humanidad y las personas importantes como explica Rashid los ministros los jueces las personas que gozan de cierta jerarquía empezaron a tomar mujeres de todo de todo lo que ellos quisieron como dice aquí empezaron a agarrar mujeres lo que les parecía ella me gusta no importa si está casada o no está casada yo la quiero y entonces estoy con ella y empieza el adulterio son las tres partes de la perasha los tres relatos principales que hablan de estos tres pecados en la idolatría el asesinato y el adulterio ¿cómo llega el ser humano tan rápido a cometer los peores tres pecados de la Torah? ¿cómo tan rápido? estamos empezando la historia yo sé que son algunos cientos de años pero estamos empezando la historia todavía ni siquiera viene el diluvio estamos una generación atrás ¿cómo es posible que el ser humano se degradó tan rápido? es muy fuerte la caída desde que Dios crea al hombre y hay una conexión directa una relación con Dios muy cercana una plática con el creador del mundo y de repente ya cometiste idolatría ya cometiste asesinato ya cometiste adulterio hablando del género humano en su totalidad ¿cómo tan rápido el hombre perdió el rumbo? esa es la gran pregunta entonces si queremos encontrar un factor común en estas tres historias para entender cómo el hombre se perdió de manera tan veloz vamos a encontrar algo en las tres ¿qué es lo que vamos a encontrar de común en las tres historias? el hecho de que el hombre quiere más no está conforme no está a gusto con lo que Dios ha elegido para él y entonces tiene una ambición que no sabe canalizar y se pierde vamos a la primera parte Adán y Javá en la historia uno tienen todos los árboles del jardín para comer hacen el paraíso celestial para estar incómodo no es para estar ansioso tienes todo lo demás deja un árbol en paz y sigue la vida sin embargo ellos no están tranquilos quieren del fruto que no pueden tener quieres algo diferente a lo que Dios planeó para ti y no solamente lo quieres estás dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerlo y caen en el error y entonces comen del fruto similar a idolatría como explicamos todo porque porque no te pudiste contener no pudiste estar a gusto con lo que Dios planeó para ti la segunda historia Caín y Hebel no es solamente el hecho de que a Caín le rechazan su ofrenda eso no tiene por qué llevarte a asesinar a tu hermano por qué mata a su hermano entonces los jajamí me explican que estaba celoso Caín le tiene envidia a su hermano por qué envidia no solamente porque su hermano mejoró su propuesta de darle un regalo a Dios y la hizo bien no solamente por eso hay varias opciones una opción nos dice que Hebel nació con dos hermanas cómo empieza la humanidad si no hay mujeres nomás está Adán y está Habá nacían con su pareja y hay versiones que dicen que Hebel nació con dos mujeres Caín solamente una entonces tiene envidia de su hermano pero qué te molesta tú tienes una porque Dios quiso que tú tuvieras una y el otro tiene dos porque Dios quiere que él tenga dos si tú tienes un enfoque sano de la vida tú vas a estar contento con lo que Dios te dio y si al otro le dio más no tiene por qué angustiarte o amargarte la existencia pero no Caín no lo puede superar y entonces lleno de envidia y celo y enojo asesina a su hermano y vamos a la tercera él no sabía cómo matar porque él quería eliminar a su hermano su intención es exterminarlo pero no sabe cómo por eso cuando Dios le reclama a Caín le dice qué has hecho la voz de las sangres de tu hermano claman desde la tierra qué significa sangres hay dos opciones una la sangre de todos los descendientes que tenían que nacer de ahí ahora piden justicia porque por tu culpa no pudieron existir esa es una opción la otra opción dice sangres porque de aquí en lo que lo pudo asesinar quedó la sangre de Hebel por todos lados porque primero le pegaba en el brazo y lo cortaba híjole no se murió vamos al pie no se murió en la espalda no se murió de aquí en lo que lo asesinó hubo sangre por todo el lugar por eso dice las sangres pero él quería asesinarlo quería exterminarlo nada más que no sabía cómo hasta que lo logró pero entonces tenemos el primer pecado Adam y Jabá porque no están conformes con lo que tienen y quieren más Caín y Hebel Caín no está conforme de que él nació solamente con una pareja su hermano con dos no lo puede soportar quiere más y lo termina asesinando y por último tenemos a los hombres que empezaron a tener relaciones con mujeres casadas que está al final de esta peracha no estás conforme con tu pareja ten otra vamos a hablar en términos reales en ese momento la poligamia era práctica común vamos a suponer que quieres más de una mujer ten cuatro así era la vida ¿por qué tienes que agarrar a la mujer del otro? porque no tengo límites yo quiero a esa y si a esa no la puedo tener lo que sí puedo tener no me sirve de nada y entonces cometen adulterio entonces tenemos en la misma peracha la idolatría que es lo que le dijo la serpiente van a ser como Dios a la mujer y cayeron tenemos el asesinato Caín y Hebel y tenemos el adulterio de la gente que vivió después los tres pecados más fuertes de la Torah con el mismo factor el factor es ¿por qué cayeron? porque no estaban dispuestos a vivir de la forma en la que Dios quería que vivieran querían algo extra que no está en el plan divino pero yo lo voy a obtener por mis propios medios si Dios no me lo da pues yo haré lo necesario para tenerlo el ser humano desde que nace quiere quiere poseer quiere ser pero si no lo sabe uno canalizar se puede perder en el camino y ya uno llega a querer más cosas de lo que le hace a uno bien o de lo que uno necesita o llega a dañar propiedad ajena o a quitarle a los demás por este tipo de ambición mal canalizada el hecho de no estar contento con lo que Dios te da te puede llevar a los tres peores pecados por eso cayeron esas personas no es de la nada no es casual hay que adaptarnos al plan de Dios y ahí dentro de ese plan de Dios dar el 100 al máximo no hay que vivir en la mediocridad ser conformista también puede llegar a ser negativo es ser mediocre ya no ambicionas ya no buscas ya no quieres superarte eso está mal eso es negativo pero te puedes pasar de la raya tanta ambición tengo que entonces tengo que tener lo que es de esa persona ya eso es también algo negativo entonces que hay que hacer hay que entender el plan de Dios adaptarse a él y dentro de ese plan todo el 100% a tope pero no irte de la línea de los límites que Dios ha marcado para ti como ser humano por ejemplo el rey Salomón Shalomó Amélez él empieza a reinar a los 12 años es una edad muy temprana para ser un rey de Israel de por sí los yeudí no somos fáciles que digamos ahora vas a ser rey a los 12 está muy difícil Shalomó en un sueño tiene una opción maravillosa que Dios le diga pídeme lo que quieras entonces ¿qué hace Shalomó? Dios le puede dar riqueza le puede dar honor le puede dar poder él no se enfoca en eso y él pide sabiduría ¿qué pasó cuando le dieron la sabiduría? ¿qué dijo? hubiera elegido el dinero ya después de que le dieron sabiduría no, no dijo eso porque podía haber pasado ¿no? que dice ya tengo sabiduría ay qué tonto fui cómo no escogí la lana ya tengo entendimiento no él pidió sabiduría para poder desempeñar su papel de la mejor manera posible Dios quiere que seas rey ¿cierto? y tú al ser rey pues vas a tener una gran responsabilidad ¿qué le vas a hacer como rey de Israel si solamente tienes 12 años de edad? entonces Shalomó a Melech dice si Dios quiere que yo sea rey dentro de ese papel le voy a pedir que me ayude a poder desempeñarlo de la mejor manera posible y que me dé entendimiento Lechomé a un corazón que entiende a la gente que sabe cómo solucionarle los conflictos que eso quedó claro en el primer juicio del bebé las dos madres que peleaban que de quién es no hay pruebas de ADN no hay este nada que hacer y entonces él con su estrategia pues logró sacar la verdad a la luz pero lo increíble de Shalomó es que no pidió otra cosa dentro de su misión que entendió que él tiene yo soy rey voy a pedirle a Dios que me dé la mejor herramienta para ser el mejor rey ¿el rey está obligado a juzgar? sí ¿era una de sus obligaciones? es una de sus obligaciones él maneja todo el sistema de justicia aunque podían llegar a juzgarlo a él también según la ley de la Torah el rey puede ser juzgado puede juzgar puede rendir testimonio pueden rendir contra él testimonio eso es con los reyes de la familia de David con los otros reyes que hubo posteriormente que se dividió el reinado y había Malhut Yehudá y Malhut Israel reinado de Yehudá que son dos tribus Yehudá Biniamín y todas las demás diez hicieron un reinado por aparte a esos reyes ya no se les juzgaba ¿por qué? porque no aceptaban ser juzgados y asesinaban a la gente entonces para cuidar la integridad de la gente dijeron ¿sabes qué? a estos no los juzgamos y nadie vaya a rendir testimonio en su contra no porque no fuera lo ideal lo óptimo era eso pero estas personas no aceptaban y no se doblegaban al sistema de justicia y entonces hacían lo que querían pero el rey tiene que poner orden ¿qué hace Shalomó? le pide a Dios quiero ser el mejor rey ¿por qué no pidió otra cosa? si tú ahorita tienes doce años y te cayó una responsabilidad enorme ¿qué puedes pedirle a Dios? quítame esa responsabilidad si yo tengo doce años y me ponen como rey del pueblo judío y está muy difícil mi misión ¿qué puedo pedirle a Dios? déjame ir a ser un niño normal quiero ser un niño normal quiero ser un joven quiero amanecer en Hawái y disfrutar de la vida quítame esta responsabilidad del camino si Dios le está diciendo pídeme lo que quieras él puede pedir muchas cosas diferentes o quítame la responsabilidad o pon a otro puede pedir muchas opciones que le quiten la carga del camino él no pide eso él entiende que por algo él está ahí y entonces dice ayúdame Dios a cumplirlo de la mejor manera posible no es quítame el problema quítame la responsabilidad ayúdame a resolverlo de manera efectiva no quítame un joven por ejemplo tiene problemas en la escuela dos opciones lo sacas o lo ayudas con clases extra horarios material de apoyo X o Y ¿cuál es la mejor opción? en la mayoría de los casos para no generalizar es que se quede en la escuela y lo ayudemos a sacar adelante en los estudios pero no es salirte del problema hoy en día mucha gente elige el camino fácil tengo un matrimonio que no está funcionando bien pues lo doy por terminado es más fácil y si tengo este problemas con mi socio pues me separo y si tengo problemas este de X o Y pues lo cebado y y me voy y no es el camino deja de pensar en tener cosas diferentes estos tres relatos nos dicen ellos buscaron otra cosa y cayeron en los tres errores capitales la idolatría porque tú no puedes evitar comer del fruto que Dios no quiere asesinato porque no puedes evitar que el otro tenga dos esposas y tú solamente una adulterio porque no puedes evitar estar con una mujer que ya está casada y tú la quieres a esa a como dé lugar es el mismo tipo de de error el error de no saber adaptarse al plan divino y hacer el 100% dentro de ese plan cuando tú no entiendes cuál es tu papel en la vida te vas a estar dando de topes pensando que Dios se equivocó contigo porque no te dio porque no te puso porque no te hizo y no entendiste que era exactamente al revés Dios te dio y te hizo y te puso justo en este camino para que hiciera las cosas bien y tú te estuviste peleando con la realidad tratando de ser otra persona de tener otras cosas ayer dijiste que todo lo que tú haces sí termina afectando a otros directamente o directamente a otros así es es correcto todo lo que hacemos tiene un impacto todos estos casos que se supone seguramente afectaron demasiado a gente que no tenía nadie estos tres casos cambiaron la historia por completo porque Adama Rishon al comer convirtió al hombre en mortal la mujer al convencer a su marido con todas las mujeres de la historia a tener partos difíciles todo esto cambió la historia cambió la realidad así es la realidad cambió por completo todos nosotros alteramos todas las realidades posteriores a nuestras acciones solo que no nos enteramos porque no hay un libro que nos diga qué es lo que causamos y cuál debería haber sido la realidad si hubiéramos agarrado el autocarril pero que tengamos por seguro que así funciona y esto es plan de Dios y es plan de Dios también muy fuerte es correcto pero tenemos las cosas malas sirven para lo que Dios quiere todo al final es parte del plan de Dios todo todo es como el faraón era un rasha era malvado era maligno era terrible pero era parte del plan de que el pueblo de Israel tenía que estar esclavizado 210 años pero igual él se lleva su castigo por haber elegido estar ahí y ser esa pieza si Dios quiere que sean esclavos pues que sean esclavos de alguien más yo por qué tengo que estar ahí involucrado él se involucra voluntariamente como malvado y pues tiene su responsabilidad por elegir ser esa pieza del rompecabezas al final todas las piezas del rompecabezas van a ser parte de pero tú tienes que elegir ser de las buenas piezas y no de las malas aunque las malas sean parte también del proyecto esa es la realidad de la vida una persona que se casa y está teniendo una vida muy complicada él está viviendo lo que Dios quiere que viva pero él puede sacar adelante mejorar su matrimonio y que también eso sea lo que Dios quiere que viva exactamente es correcto pero pues tú debes elegir hacer lo correcto y serás parte del plan positivo de Dios o uno puede elegir hacer cosas malas y ser parte del mal que hay en la humanidad que es necesario que es real es real el mal tiene parte en la historia para que pueda existir el bien si el mal no existe tampoco existe el bien sería solamente una forma de vida automática que sería esto es lo que hay no hay otra cosa al existir el mal existe el reto existe la elección existe la superación y la recompensa si no es simplemente una forma de vida estática una rutina de que no hay otra cosa todos son buenos porque no hay manera de elegir hacer otra cosa diferente el que no tiene capacidad de elegir pues no tiene superación y tampoco es grandioso por hacer lo que hace que no tiene opción de elegir otra cosa entonces nosotros los seres humanos necesitamos el mal para tener la grandeza para obtener la grandeza de no elegirlo ¿le queda duda si es que Hashem te deja llegar a ese punto o el quiere que efectivamente que estés en ese punto? mira Dios quiere que haga las cosas bien eso no cabe duda porque Dios mismo dice yo te pongo la vida el bien y escógelo elígelo Dios quiere que estés en el bien uno puede desviarse de la voluntad de Dios y elegir ser alguien negativo en el mundo ser parte de las fuerzas negativas en el mundo y no era lo que Dios quería inicialmente pero lo van a utilizar como una herramienta para lo negativo que hay en el mundo cuando Dios quiere mandar cosas negativas escoge a gente que escogió ser negativa para que se hagan esas cosas negativas y cuando Dios quiere mandar algo positivo escoge a las personas que escogieron ser positivas para hacer eso positivo que Dios quiere hacer la teshuva no es algo lógico la teshuva no está dentro de los procesos normales de la vida la teshuva es algo sobrenatural porque borra el pasado porque evita que la realidad te sea conectada es algo sobrenatural que se brinca procedimientos eso ¿dónde quedó? seguro pero se la desconectan la teshuva es algo sobrenatural lo que tenemos que aprender nosotros es a estar dentro del plan de Dios estar contentos con lo que Dios quiere para nosotros y dentro de eso tratar de hacer nuestro mejor papel pero si tú no entiendes en dónde estás dónde te puso Dios y qué espera de ti puedes llegar a estos errores porque no estás entendiendo que te estás saliendo de la línea entonces lo primero que uno tendría que preguntarse al despertar es eso ¿qué está esperando Dios que haga yo? y ya al identificar esa misión pues le echas el 100% de tu energía pero si no estás consciente de aquello no vas a lograr tu objetivo vas a irte por otras líneas y puedes incurrir en graves errores nos vemos señores todos los de aquí también Shabbat Shalom